Hakan Savansi regañó al reportero junto a Hande Ercel, Hande Ercel se sorprendió de lo sucedido. Los momentos tensos del amante de Hande Ercel, Hakan Savansi, resultó difícil cuando se exhibió en el aeropuerto. ¿Vamos a hablar siempre? Bienvenidos a mi canal de Youtube de Bajar. Si te suscribes a mi canal y me apoyas y le das me gusta a mis vídeos antes de ir al vídeo, te agradecería que te gusten mis vídeos, espero tus comentarios, como sabes hasta el paso que dan es tema de la agenda. Una respuesta severa vino de Hakan Savansi a esta situación. Interpretemos juntos los detalles. La historia de amor entre Hande Ercel y Hakan Savansi sigue en la agenda. El empresario Hakan Savansi asistió a la gala Amfar, donde era un habitual con su amante la actriz Hande Ercel, que estaba en Francia para el Festival de Cine de Cannes. Los amantes favoritos fueron captados por la cámara una vez más en el aeropuerto a su regreso del Festival de Cine de Cannes. Hakan Savansi, que se puso nervioso cuando vio las cámaras, dijo, está empezando a ser divertido, me estoy sintiendo un poco incómodo ahora, y salió con dureza. Aquí están los momentos tensos de Hande Ercel y Hakan Savansi reflejados en las lentes. Hakan Savansi, uno de los miembros de la pareja, que fue visto en el aeropuerto varias veces después de sus vacaciones, afirmó que estaba incómodo con esta situación y dijo, fue bueno, fue divertido. La misma escena comienza a ser un poco divertida en el aeropuerto cada vez. Estoy empezando a sentirme un poco incómodo ahora, reaccionó. La sorpresa de Ercel en esos momentos se reflejó en su rostro. La relación de Hakan Savansi y Hande Ercel, quien recientemente comenzó a tener una relación amorosa, quedó documentada cuando se les vio en el aeropuerto después de unas vacaciones. Más tarde, la pareja apareció frente a la cámara unas cuantas veces más en el aeropuerto. Hande Ercel, quien se ha hecho un nombre con su amor sorpresa, y el empresario Hakan Savansi fueron recientemente al Festival de Cine de Cannes. El dúo posó para las lentes. Atrajo gran interés. Quienes vieron a la pareja junta comentaron, el matrimonio está cerca. Los dos se dieron la mano en la noche de donación de Anfar, cuyo objetivo es prevenir la epidemia mundial de sida. La pareja, que había sido atrapada en el aeropuerto varias veces antes, fue vista en el aeropuerto después de regresar del Festival de Cine de Cannes. Hande Ercel primero comenzó a hablar y dijo, estamos muy cansados. Busqué una cooperación muy agradable. Fue muy agradable. Estuvimos juntos después. Fue dulce. Sin embargo, Hakan Savansi no estaba tan tranquilo como su amante Hande. Ercel, esta vez se reveló y respondió a las preguntas. Fue divertido. Regresamos para las elecciones. Fue agradable. Te hablaremos así cada vez, pero... Pero comenzó a ponerse un poco divertido en el aeropuerto. Cada vez en las mismas condiciones. Está empezando a ponerse divertido, por favor. Solo nos encontramos en el aeropuerto como si estuviéramos viajando todo el tiempo. Como, sí, fuimos. Estoy empezando a sentirme un poco incómodo ahora. La mirada cansada de Hande Ercel y estos tensos momentos de Hakan Savansi dejaron huella en las redes sociales. Después de todo, Hakan Savansi parece estar incómodo con estar en público ahora porque tiene relaciones ilícitas, pero la novia a su lado es una hermosa actriz que tiene millones de fanáticos, así que es mejor que te acostumbres a estas situaciones. Hemos llegado al final del vídeo. Amigos, gracias por ver el vídeo hasta el final, quédense con salud y amor, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.